Andanlelelele balabale A la la, a la la, a la la, a la la, a la, a la la, a la la Y para que me saluda cuando me ve y luego me tira Casado me tienes con tu hipocresía Y con tanta falsedad ahora me llamas, ahora me llamas Y el día menos pensado voy a darte un cascarmiento Para que así me se va a tratar Para que me saluda y luego me tira para un lado Oye, me tira para un lado, me tira para el otro lado Para la niña y para la señora Que yo no sé por qué te llaman señor Para la niña y para la señora Si tú eres una traidora Para la niña y para la señora Que de tranquilito corazón se lo implora Para la niña y para la señora Alelelele ololala No quiero, no quiero, no quiero, no quiero verme por ahora, porque tú fuiste mala y pecadora, para la niña y para la señora, oye mira mamá no te quiero ahora, para la niña y para la señora, me destrozaste mis sentimientos, para la niña y para la señora, y de haberte conocido yo me arrepiento, para la niña y para la señora, 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 señora. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!